Ahi esta todo bajito Don Víctor Ese esta como rojizo blanco rojo Pues ahi saca lo mejor Estoy ahi en el playon Pues tienes raza tirando y no Espérate espérate Aquí mismo sáquelo Don Víctor Si no hágase para atrás Espérame espérame ahí va Derechito mira Derechito Esta bueno eh Esta hasta rojito el wey Mira nada de marca Si Y es macho Si A ver levántalo Don Víctor Se embrota va No voy macho No voy macho Si No voy macho Dile espérese eh ¿Qué tal señores? Mira Buenísimo Bonito ejemplar Don Víctor Mira mira Chula ¿Qué tal pelea? Bonito 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 Bendito sea dios que agarre uno Si si Ahora si Para la cuerda No traes cuero Aquí pega uno Si le estoy yo también Y puede llegarle por el lado de abajo Es suyo Es suyo Es suyo Tuyo Es suyo Es suyo Es suyo Ya lo vengo ya Viene para arriba Ahora si viene Viene muy bien usted por ese lado No lo miras wey Ni yo tampoco Está aquí al frente tuyo gato Mira donde está el plomo Mira donde está el plomo Mira donde está el plomo Suéltalo Va a llevar carne Va a llevar carne A ver ñuño Que va ole Déjame peino Dejame peino Dejame peino Está blanquita el desgraciado Está bueno Esto si es de grabarlo wey Nunca he visto a una persona que saque un pescado con una mano wey Chingonazo Ahí está ahí está Eso es verga eso es verga No la vi 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 Puta madre No la vi no la vi Tú dijiste que te sacara uno wey Ahí está Mira donde viene Mira Y con una mano wey ¿Donde viene papá? Mira De la mera trompa ¿Donde viene papá? este este es el mero mero y respeto legal legal ya no se meta el agua con ese animal viejo porque tanto que le costó sacarlo para qué si no enganche como unos cuarenta y ya nomas los estaba lastimando entonces ahi estan ahi estan de una viejo de una de una usted es la mera bomba viejo yo conocido gente chingona ponlo como usted viejo no me habia visto pegar yo creo su puta madre hijo del coche de la mera bomba viejitos vien a pegarme una saca uno de estaia de estaia de estaia Aguántame la patita, espera, espera, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. El primero del día. Por lo menos el que sale en el video se está socando a la mesa. Perro ni malón, ¿eh? Y sí. No podía salvarlo de ustedes. Sí. Sí. ¿Está parada? Ah, bueno, no te la déjala. Ahí salió, ahí salió, ahí salió. Ahí se meten abajo el diablo. ¿Va para allá no? Ya se empaló el güey ahí. Ahí salió, ahí salió. Ahí salió, ahí salió. No, ahí salió aquí abajo. ¿Está jalando? ¿Está jalando todavía? Sí, ahí salió. Sí, ahí salió. Sí, ahí salió. Ahí salió. Se lo metí de la cola al güey. Ahí va, ahí va. Álame. Ahí está en el perro, palo el güey. Ahí está el animalote. Oiga, Mariclores, lo está grabando, amigo. Ya salió para allá. Allá va para el perro que hacía. Pero que no sucede el suelo. ¿Cuándo va para allá? No desempaló el hijo de su madre. Se metió ahí abajo del palo el güey. Espérame, espérame, espérame. Oh, ya está arriba. Espérame, espérame. Espera, aquí está el perro. Ahí está el güey. ¿Esta ya salió o no? Sí, eso sí. Ahí está el más largo güey. Ahí está el más largo güey. Métale al anez güey allí. No, pues no lo alcanza. Ahí está el anez más grande, ahí está el tralzalo, mira. ¿Otro? Ahí está el anez más grande güey. ¿Dónde está el perro? No levanta la vista, Ángelo. Espérate viejo. Ahí está ya. Ya salió, ya salió. Mira, mira. ¡Aplógalo, aplógalo! ¡Aplógalo, aplógalo! ¡La verga! ¡Aplógalo! ¡Aplógalo! ¡Qué malote viejo! ¡Ah! ¡Qué chines de los perros que trae! ¡Apágalo! ¡Apágalo! ¡La mames! ¡Apágalo! ¡Sí! ¡Mira acá anda otro, ahí va! ¡Mira acá anda otro ahí va para arriba! ¡Ahí viene! ¡Mirá allá a la abrida! voy a decirlo, ¿amarraste bien o estoy? si se vino desde allá mostrote pinche nertero perro que trae el filaneta si, ¿es hembra? una choc agarrate cae 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 deja, ahí deja ahí está, mira ahí déjalo, déjalo agarrate suéltalo, 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 suéltalo no no, ya, te veis muchachito ya te las vas a encontrar, te hagan el calce ya ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video